Es garantizar la paz, la tranquilidad en el país, es enfrentar el problema de la inseguridad pública, utilizando todos los elementos buenos con los que cuenta el Estado. El Estado es utilizar al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional para que podamos vivir en paz, que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Entonces, aprobar eso, el que el Ejército y la Marina ayuden en esta necesidad que tenemos de garantizar la paz y la tranquilidad, pues es no sólo un deber, es una dicha enorme para un legislador, solamente los retrógradas, facciosos, corruptos que están enojados porque ya no tienen los privilegios que tenían antes, ya no mandan, ahora manda el pueblo. Son los únicos. Son los únicos. Gracias.